Gracias, muchísimas gracias. Bueno, otra vez en la patria, qué lindo. Señores gobernadores y gobernadoras, abuelas y madres de Plaza de Mayo, gracias por venir a recibirme porque así lo tomo como que me vinieron a recibir. Hermosa tu carta, Eve, me encantó. Gracias, Estela. Dirigentes de distintas agrupaciones sindicales que hoy nos acompañan, jóvenes, ciudadanos, empresarios, argentinos. Bueno, la verdad que un día muy especial, un día de trabajo, como tantos, yo creo que los 365 días del año, de estos casi 10 años, que estamos llevando adelante con dificultades, con errores, con aciertos, pero con una inmensa vocación de progreso y con un inmenso resultado de crecimiento y de inclusión social como nunca antes se había visto y que estamos pudiendo mantener pese al vendaval internacional. La verdad que hoy en Campana inaugurando una planta de tratamiento de desagües cloacales, una obra de más de 58 millones de pesos financiada totalmente por el Gobierno Nacional, como también están siendo financiadas las redes de conectividad con los domicilios. Creo que, Estela Maris, tenemos datos, por lo menos los datos que me dieron acá los funcionarios, es que en el 2015 podríamos estar cerca del 90% de la cobertura total si llegamos con este ritmo de obras de desagües cloacales en esta localidad de Campana, con una desocupación de sólo el 3,5%, la desocupación más baja de todo el país y que no es casual, ¿por qué? Porque Campana, como otras ciudades, tiene un fuerte polo industrial y por lo tanto, aún en épocas de crisis, puede mantener precisamente el trabajo y el esfuerzo y con el consumo interno también muy importante. Esto es importante señalarlo porque en Europa uno ve que las economías que menos fábricas tienen y que han desarrollado más servicios, como España, pueden, digamos, tener menores defensas frente a la crisis y hoy leíamos en los diarios de España el 26% de desocupación. Un llamado a atención para todos y una toma de conciencia del mundo en el que estamos, por favor, para todos. Vengo del Medio Oriente, vengo del Asia Profunda, vengo de los países emergentes, vengo de sociedades con un sacrificio humano, personal y una vocación de servicio que uno dice, Dios mío, y además con la fuerza con la que siguen trabajando en medio de desastres naturales unos, luego de una guerra brutal las otros, y entonces digo, argentinos, créanme, somos un país afortunado, creanme, somos una población afortunada, unámonos, redoblemos los esfuerzos porque es necesario para seguir creciendo. Y bueno, por eso también estamos en Santa Fe, Santa Fe con esta fábrica, habrán dado cuenta, son de capitales italianos, Piero era un empresario muy importante. Esta es una empresa también muy paradigmática, esto empezó en 1994 con un Joy Venture, que es una sociedad entre la empresa Arneg, que es especialista en fabricar equipos de frío, es la tercera empresa en el mundo, tercera empresa en el mundo en fabricación de frío. Hizo un Joy Venture con una empresa argentina, RAFO, Sociedad Anónima, en 1994, cuando vino la crisis, se cayó la empresa argentina, Agnet se quedó, pero es un poco también el problema de que muchas veces cuando se habla de por qué extranjeros y por qué no extranjeros, creo que no está el problema ahí, el problema creo que está en la inversión, en seguir creciendo, en seguir generando puestos de trabajo, por eso apoyamos con un crédito del Bicentenario esta inversión de 36 millones de pesos, el crédito del Bicentenario fue de 19,800 mil pesos, o sea casi 20 millones de los 36 millones financiados por el Estado y hoy han podido ampliar, ellos son los que proveen a todos o a muchos supermercados, voy a decir algunos por ejemplo, es el tercer productor más importante a nivel mundial y hoy es capaz de producir 300 máquinas exhibidoras y check outs al mes, 4.500 metros cuadrados de cámaras frigoríficas al mes, 10 centrales de equipamiento frigorífico al mes emplea a más de 180 personas, en el año 2003 cuando Néstor subió al gobierno tenía apenas 37 trabajadores, ha generado proveedores locales, más de 40 y pico de proveedores locales, además de proveedores internacionales como DuPont y como Dow Chemical que también son proveedores, son 50 proveedores en total entre pequeños, medianos y grandes y precisamente hoy estamos ampliando, la nueva línea es para la construcción de paneles aislantes de poliuretano, poliuretano, Cristina, habla bien que si no mañana te matan en los diarios. Hoy te matan igual pero no importa, así hablé todo perfecto, se haga todo divino, ya te encuentran algo y te sacuden, pero bueno, no importa, hay que seguir adelante. Quiero decirles que estamos ampliando la capacidad productiva en más de 10 veces con esta inversión contra 25 metros cuadrados de estos paneles de poliuretano por día que estaban produciendo hoy, pasaron a producir 250 metros cuadrados por hora, perdón, por hora, con lo cual es una inversión muy buena y esto también tiene que ver con el consumo, porque estos señores proveen a Carrefour, a Walmart, a Cencosud y entonces tiene que ver cómo ha crecido el consumo en los supermercados en la República Argentina. Entre enero y noviembre del 2012 con respecto al mismo periodo del año 2011, pese a la crisis un 15%, y del 2003 a la fecha los supermercados han crecido en sus ventas el 223%. Por eso esta fábrica proveedora de frío sigue creciendo, sigue teniendo demanda, porque además al incorporar más gente al consumo, hay gente que come más y mejor, y para comer más y mejor hay que tener cadena de frío, que es lo que hacen estos señores. No lo veo al gobernador Bonfatti porque le tenía una sorpresa, creo que está de vacaciones todavía, pero bueno, ¿quién está ahí? ¿Está el vicegobernador? Bueno, le tengo una sorpresa porque él me había pedido cuando estuve en Villa Constitución, la zona franca en Villa Constitución, y acá tengo la resolución ya firmada por el señor Ministro de Economía, de fecha de hoy, la resolución número 12 del 25 de enero del 2013, que va a aparecer publicada en el boletín oficial el día lunes. ¿Trajan funciones el día lunes Bonfatti y vicegobernador? Hola, ¿me escuchan? No, no me escuchan. Bueno, está bien, mejor. Se aprueba la adjudicación de la concesión... Ah, voy a decirle a Bonfatti porque era el que me la había pedido, así que de parte de la Presidenta... De parte de la Presidenta... Sí, señora Presidenta... Vicegobernador, ahí le pasó el micrófono. Sí, señora Presidenta, quería... Vicegobernador, ahí le pasó el micrófono. Bueno, buenos días. Quería agradecerle el nombre de todos los santofecinos. Sí, avísele al Gobernador que lo que me había pedido... Los gobernadores se encuentran en la ciudad de Rosario y... Bueno, acá está, avísele que ya está. Gracias, señora Presidenta. La zona franca para Villa Constitución, avísele al Intendente también de Villa Constitución y a todos los habitantes que lo que me había pedido la última vez que estuve, se lo hemos aquí otorgado a través de una resolución que aparecerá publicada en el boletín oficial de la República Argentina el día lunes. Saludos al Gobernador, eh. Gracias. 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 Bien. Y... Además... Además, también una maravilla, casi un clásico de Mar del Plata, el Palacio Saturnino Alza Gunzue, ¿no? ¿Era? O Gunzue solo. Unzue solo. Bueno, más o menos. Alza Gunzue. Son todos parientes. Son todos parientes. O eran todos parientes, por lo menos. Así que... Pero bueno. Yo estuve en la primera etapa de la inauguración que fue lindísima. me recibieron con una fiesta con mimos, payasos, actuación maravillosa y ya llevamos invertidos 23 millones de pesos y con la inauguración hoy... Miré, esa niña que me hace la B, sí, mi amor. Tomá, ahí estaba la B. La victoria de todos los argentinos, ¿es? No es de un solo sector. Con ese magnífico teatro nuevo que hemos inaugurado en el centro y que se le ha impuesto merecidamente el nombre de Leonardo Fabio y cuando terminemos la restauración y la puesta a pleno, habremos invertido los argentinos 100 millones de pesos en recuperar esta verdadera reliquia del patrimonio cultural de todos los argentinos y en especial de los marplatenses. Muy contentos además con las buenas noticias de Pulti porque además todo el mundo se puso a tono, me dijeron la cosa también con los precios porque se dieron cuenta que como habían subido mucho, la gente no venía y eso es lo que hay que hacer, hay que comenzar a manejar nuestro poder de usuarios y consumidores, yo no voy a emplear la palabra boicot porque se llamó un lío cuando Néstor dijo el boicot a una empresa bárbara, digámosle hacerle el vacío para que se den cuenta porque ¿sabés qué? Si no te defendés vos, no te defiende nadie y además ya está demostrado con el paso de la historia que obligar, acordar y esas cosas no sirven, es el propio usuario y consumidor el que tiene que hacer valer sus derechos. Ah, me querés cobrar esto, pues no te lo compro, guardatelo y cometelo vos o compras otra cosa o si la casa está muy cara no se la alquilás y tuvieron que bajar porque si no la gente también, y vamos a tener datos importantísimos, los nuevos destinos turísticos que fueron, me dijeron que Entre Ríos, Pato confirmame, explotó literalmente, me dijeron que San Luis que también tiene unas maravillosas localidades turísticas repletas, o sea, la gente fue a buscar nuevos destinos con mejores precios para que aprendan los de la costa que muchas veces se quieren hacer los vivos y entonces, bueno, parece que tomaron todos contacto con la tierra y bajaron, me parece muy bien. Y bueno, finalmente esto que estamos hoy convocando a todos los gobernadores, que es lo que son 16.698 soluciones habitacionales de las cuales el 80% son viviendas nuevas, exactamente 13.197 viviendas nuevas en 14 provincias argentinas que representan 160 municipios de la República Argentina en el marco del plan Más Cerca, Más Municipio, Más País, Más Patria, siempre por más, como decimos nosotros, y sumando, desde el municipio, desde lo más chico hasta arriba, con una inversión muy importante de más de 2.624 millones de pesos, obras que van a comenzar ya ahora, algunas ya han comenzado porque ustedes saben que además de la necesidad social que implica la cobertura de la vivienda propia o el mejoramiento, en Chubut hicimos mucho Promeba y tuvo muy buen resultado y realmente es muy bueno porque tiene un efecto multiplicador en toda la economía y sobre todo en las de pequeña escala donde las licitaciones se hacen con empresas locales y por lo tanto participa mucho más y se redistribuye mucho más el ingreso. Me parece muy bien el convenio firmado entre el Ministerio de Trabajo, la UOCRA, las cámaras empresarias, para mejorar y para ir vigilando y controlando el trabajo. Algo que se va a convertir en central en la política porque el mundo... El lunes nos visita Guy Ryder, ¿no es cierto? Director General de la UDOT, los vamos a recibir. Y bueno, los pronósticos en el mundo en cuanto a trabajo no son nada buenos, por eso, por favor, aterricemos en el mundo con buena onda, con buenas actitudes para lograr acuerdos porque es imprescindible acordar, no es cuestión de que uno podrá gritar. Miren, en España están gritando todos los días, todos los días gritan, todos los días hay movilizaciones, pero cada vez la desocupación sube más, 26%. Con lo cual no es cuestión de grito, ni de prepoteo, ni de fuerza. Inteligencia, ingenio, acuerdo, ver cómo mejoramos los recursos, cómo incentivamos el mejor aprovechamiento de las cosas. Hagámoslo, miren, la experiencia que me tocó vivir, y no la puedo dejar de contar porque me impactó profundamente. La experiencia que viví en Vietnam fue algo impresionante. Más allá de la anécdota del sombrerito, del cosito que usaban los vilcón y todo, ver un pueblo como el vietnamita, carecientes de todo en esos momentos, porque ahora es una economía emergente, pero con muchos sacrificios. Ver cómo combatieron con la principal potencia del mundo en esos túneles donde, por ejemplo, yo pensaba en Néstor, y a él le hubiera encantado estar ahí. Yo creo que, me parece que por ahí andaba también cuando estaba yo, ¿no? Pero, por ejemplo, él no podía haber entrado porque si te agachabas, te chocabas con la pared. O sea, yo tuve que estar toda así metida adentro, me metí y me bajé para un túnel, ahí hice fuego, se volvieron todos locos porque cuando me levantaron la tapa no me encontraron, y se metió, que había habido un túnel y yo me quería ir para el otro lado para ver qué había. 250 kilómetros de túneles construyeron en 20 años, ¿y saben con qué? Con un piquito, pero una palita, un tipo pico así, chiquito, Gerardo, vos lo ves, y otra que seguridad laboral, piquito, un piquito, una cestita de mimbre, una cestita de mimbre, con eso ahí cargaban la tierra, de ahí a la bicicleta y de la bicicleta al río, 250 kilómetros por abajo de la tierra, lo más profundo era el Pozo de Agua, 50 metros, tenían 3 niveles, en el último tenían la fábrica de armas, de las armas que rescataban de lo que dejaban caer los yanquis y perdían, ellos hacían armas, y la última salida era una salida subterránea para poder salir nadando por el río, y comían, le daban envuelto en hojas de banano, como de una especie de planta, arroz, porque era lo único que tenían, y cosas como mandioca también, y con eso, ese pueblo, porque en realidad no era un ejército, era un pueblo, era un pueblo en armas, como fue nuestro pueblo, armas con Belgrano, como fue el Chachope, esos fueron los verdaderos vencedores y pudieron vencer al ejército más poderoso y más moderno del mundo, y después cuando estaba en Hanoi y escuchaba, habían descubierto en el hotel en el que estaba hacía 6 meses los túneles antibombas, donde había estado Jane Fonda, Salvador Allende, y donde Joan Baez también había estado, ahora me mandaron, la voy a poner en la red, la canción de Joan Baez cantando con los ruidos de las bombas, donde las madres buscaban a sus hijos, ella decía ahí las madres que buscaban a sus hijos, y la veo a Eve, y la veo a Estela, y digo qué experiencia, sí, la verdad que nuestro equipo de antropología forense argentino está trabajando muy fuertemente en Vietnam, también identificando con ADN, porque somos en eso, digo desgraciadamente, me gustaría hacer lo mejor en otra cosa, porque la verdad que somos lo mejor en eso por las cosas que nos pasaron, me gustaría hacer por ahí lo mejor en otras cosas, pero estamos ayudando también, y también en eso me sentí muy hermanada con lo que le había pasado a ese pueblo. Entonces cuando uno ve cómo se han recuperado, cómo han salido, y lo que es fundamental, no hay odio, no hay rencor, al contrario, hay mucho trabajo, hay mucho sacrificio, hay mucho, bueno, mucho deseo de trabajar y de progresar, y yo me acordaba de nosotros, y digo bueno, qué buena lección para aprender todos y seguir tirando para adelante, pero les aclaro que todo esto que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo desde las viviendas, desde poder construir desagües locales, plantas de tratamiento, dar créditos a los empresarios para que puedan profundizar la industrialización, básico, básico seguir con el proceso de reindustrialización del país, reaseguro, reaseguro para poder seguir manteniendo las fuentes de trabajo, seguir agregando valor. la parte nuestra del patrimonio cultural y al mismo tiempo la inclusión social que significa todo lo que hace el Saturnino Unzué en Mar del Plata, en fin, estas viviendas, esta Villa Constitución que ya tiene su zona franca como nos había pedido su gobernador, todos los días, todos los días agregando un ladrillo más en la construcción de esta Argentina que es de todos, de los 40 millones de argentinos. Yo solamente soy su Presidenta, nada más que eso. Lo único que les pido es que me ayuden a poder seguir construyendo todos juntos. Muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas. Señoras y señores, con las palabras de la señora Presidenta de la Nación, se da por finalizado el presente acto. A todos, muchas gracias. Bueno, entonces la palabra allí de la Presidenta Cristina Fernández es en Casa de Gobierno. ¿Primera pausa? Ya venimos. Vamos.